Bueno, el día de hoy en la petición de apelación que hemos presentado, hemos solicitado que el Tribunal Contencioso Electoral nos conceda una audiencia para poder defendernos, porque lo mínimo que pueden darnos es el derecho a la defensa, para que no venga la disposición directa sin conocer los argumentos jurídicos e incluso políticos que tenemos. Exigimos a este tribunal que nos conceda en el tiempo reglamentario esa audiencia para poder defender este proceso. Y queremos decir algo más, que este tema no queda aquí. En los próximos días y horas, dependiendo del pronunciamiento de este tribunal, incluso interpondremos acciones a nivel internacional. Ustedes van a saber el tipo de acciones, pero el país y el mundo tiene que saber que este proceso electoral empieza violentando derechos. La corrupción no es sólo robarse una refinería o una parte de la refinería. También es corrupción arrebatarle a los ciudadanos el legítimo derecho a participar, a ser elegido y a tener una opción por quién votar. Y eso es lo que nos quieren quitar con este proceso. Fernando, ¿qué vas a hacer si no te permiten participar electoralmente? Vamos a participar. Aquí no hay posibilidad de que nos nieguen. Y van a ver lo que vamos a hacer. Es decir, aquí no están hablando con gente que ha perdido la convicción de lucha. Nosotros tenemos una convicción de lucha. Diez años he investigado. Y por lo que van a poder quebrar. Me pueden doblar, pero no me van a quebrar. ¿Qué esperas del otro proceso penal que te sigue? Espero que hallan en mi casa todo. Ellos fueron con helicóptero. Capaya voló, pero los helicópteros fueron a la casa de mi madre. Drones sobre la casa de mi madre, de mis hijos, buscando a Fernando Villavicencio. Mientras tanto, el fiscal general le suena la campana para que Capaya se escape. Ellos huyeron con la campana del fiscal general. Eso está confirmado. Los grandes peces gordos nadaron al océano profundo de la impunidad. Mientras persiguen al periodista que reveló la corrupción. No me voy a quedar. Reitero, no me van a quebrar. Me pueden doblar, pero no me van a quebrar.